Ya llegó parece Ramón Clau, así que vamos a hacer contacto como todos los viernes con Descubre Quinta, nuestro amigo Ramón Martínez. Ramón, ¿cómo estás? Mira, está con la del Jockey de Mil Amores. Brandeado, brandeado. ¿Va a comer ahí milanesa? Oye, milanesa, las mejores milanesas del Gran Morte. Es que esa te la dan después que te comí mil milanesas. ¿Mil Amores, mil milanesas? Pues bueno. Esa te regalan eso. Súper rico, saluda a los milamores que nos invitaron ahí una vez con Clau, así que... Oye, ese es un aniversario, exquisito todo. En un momento tuvimos que, por favor, pares de comida. Sí, buena, buena. Y la coctelería, guau. Ah, tú probaste un trago bien bueno que era con el Negroni. Sí, un Ocontín que era insignico en el local. Exquisito. El Martínez, probé. El Martínez, claro, que tenía nombre de las chiquillas que trabajan ahí. Ah, sí, pues de la gente que atendía. ¿Cómo estás Ramón? ¿Cómo estás? Bueno, todos los cocteles de Mil Amores tienen nombre de las chiquillas que tienen ahí. Está el Martínez, se viene el Karol, hay un Sabor de Rosas, está el Coni, está el Chepa, todos los nombres de chiquillas que tienen en el lugar. Y conocimos también al creador de todo, cual bartender. Sí, cual bartender. ¿Cómo se llamaba Ramón? ¿El que sacó fotos también? El Edu de Mil Amores. El Edu Pond. El Edu, sí, sí. Para mi gusto es el mejor bartender de la región. Epa, mira. ¿Y si lo dice Ramoncito? Ramón que sabe. El ley. El mejor. Un buen Negroni, tiene una receta de un buen Negroni, tiene recetas de jarrita, no. Él además es instructor de Baracay y no, es un capo, es un capo. Él es un capo y un generoso en los conocimientos, así que... El único que yo podría hacer de competencia es con mi perfecta escuela. Pero yo no caí, le ganó aún, pero bueno, está difícil. Oye, de hecho, hablando de eso, Ramoncito, después de tu contacto, tenemos a una productora de pisco que la está llevando en Estados Unidos. Catán Pisco. Epa. Pisco Catán. Sí. Buena. De hecho, la vamos a tener en entrevista después de ti, porque cómo ha sido este tema de coctelería, porque ella vive en Estados Unidos, es chilena, de empezar a los gringos a mostrarle cosas como la piscola, el pisco sour. Así que va a ser todo un tema y yo me acordé, obviamente, a ti cómo te gusta tanto el pisco, la piscola. ¿Habrá en el africano con la piscola o no? No sé, a ver. Vamos a preguntar, vamos a preguntar. Oye, interesante hablar de pisco. Me voy a quedar en los comentarios de su canal de YouTube, en donde uno puede comentar y puede dejar todos los comentarios tanto en YouTube como en Facebook. Me voy a quedar aquí atentos escuchando la entrevista. Y acá yo creo que tenemos que hablar, si vamos a hablar de pisco, hablemos como de las cepas, con las que se hace el pisco. Cuando ustedes encuentran un pisco un poco más frutal, más cítrico, eso está en el origen, está en la cepa que nosotros ocupamos para hacer este pisco. No sé, hablando en sencillo, nosotros conocemos el chardonnay, el sublimón blanco, para vinos, para pisco el que la lleva principalmente es la pedra de Jiménez, que es un tipo de cepa. Y ahí nacen como los piscos y ahí hay mucho más. Pero bueno, del pisco tenemos mucho, mucho que hablar. Y me encanta que se esté hablando más. Mira Ramón, tenemos un muy buen saludo ahí de los amigos de Piensa en Verde. Brendita pone, saludo a Ramón, agradecer que hace alguna semana compartí un reel de Piensa en Verde con unas palabras muy bonitas para nosotros. Así que, lindo saludo Ramón. Yo sé que tú siempre ir apoyando a los emprendedores, a las times, siempre compartiendo todo en redes sociales. Así que, dale la voz Ramón y ahí se ve reflejada en ese saludo de Brendita. Bueno, es que la Brenda es una serie, bueno, hace cosas que no te tenía que decir de Brendita. Hay que meterla a la gente a Vaya. Ya de a poco, de a poco. De a poco, de a poco. Oye, Cacha, que la gente viste que antes de esta entrevista estábamos con que se vienen canciones. También una intervención que se va a hacer este martes en Plaza Sotomayor, con toda la bohemia porteña desde las 12 del día. De hecho, abre luz y diseño y la gente está poniendo a las 12 del martes con un borgoña escuchando bolero. En Plaza Sotomayor. Mira, ahí está. Ahí pusieron a las 12 del martes, puso nuestro amigo Francisco de Placeres. Ese es porteño corazón, Francisco. Pasamos a buscar la borgoña en Liberty. Con la jarrita. Con la jarrita. Tengo que ocupar la frase que la gente siempre ha dicho que yo utilizo. ¿Y por qué no? A las 12. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si va a hacer calor día martes. ¿Por qué no? Que tenga día libre se puede tomar una jarrita. Una personal. Eso. Oye, ya, vamos con los datos. Vamos, vamos, vamos. Fin de semana largo, ojo. Fin de semana largo y tenemos panoramas distintos. Yo con esto voy a sorprender a la Carolina que está ahí en los comentarios siempre. Este fin de semana se viene... Uh, mira. ...el Festival de los Cerezos, que va a estar en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Esta es una ceremonia japonesa que básicamente celebramos que el cerezo comienza a florecer. Y la flor del cerezo es maravillosa. Un tipo de anime. Es ir a pasear, ir a caminar, ir a contemplar, ir a disfrutar y también ir a agradecer. Esta es una ceremonia que nace como desde que viene la primavera, desde que vienen las cosas lindas. Y acá los chicos de Newtay Valparaíso tienen en su Instagram publicado todas las actividades que van a tener. Y van a tener junto a los amigos de Origami Sushi. Van a tener algunas tablas y algunas promociones para que puedan disponibilizar, para que puedan comer ese día. Este es el día 9 de octubre en el Jardín Botánico de Valparaíso. Es un evento gratuito. No obstante, si van en vehículo, el jardín les va a cobrar el acceso. Pero ese es otro tema. El evento es completamente gratuito. Es la fiesta de la primavera con una sección de stand y comidas. Como encontrarán el Anami 2022 y el restaurante Origami Sushi. Estarán entregando los pedidos que hagan con anticipación de sus promociones especiales para este domingo. Y los pedidos son bien accesibles los precios. Un Sakura de 18 piezas, 7.009. Un Koi Rolls con un California Rolls y un vegetariano. Un Saki Maki Novita, que son 50 piezas, por 22.500 pesitos. Y ahí una promoción un poquito más. Bueno, perdón. El Sakurai 7.009, el 14.008. 50 piezas. Y ahí lo pueden encontrar todo. En el Nikkei Valparaíso. Este es un espacio para ir a ver que los niños corran. Para que ustedes caminen, disfruten, hagamos ejercicio. Nos saquemos la palca y nos colocamos la mejor polerita y nos vamos a ir a pasear al Festival de la Primavera en el Jardín Botánico. Este 9 de octubre. Es un panorama muy entretenido. Y los chicos de Nikkei Valparaíso, aparte de promover esta actividad que es muy japonesa, ellos tienen talleres y cursos de japonés. Así que si en algún momento quieren aprender un idioma japonés, se pueden utilizar con ellos. Sí, pues todo lo que es asiático es la lengua del futuro. Mira, pusieron ahí. Yo quería ir a ver a los sakuras. Eso, ahí. Esa es la cara, la otra personalidad. Un blog de todo ahí nos saluda la cara. Y el otro panorama que tengo es un festival de ciencia y música que se va a dar. Miren, miren que anda cultural, por favor. Anda, anda cultural, vamos. No solo de disco y de hombre. No solo de mil amores. Oye, este, para mí justo es una cosa que yo siempre, yo debo confesar que voy a tratar de arrancarme este sábado, porque es un museo al cual yo no he podido ir nunca. ¿Verdad? No, ayúdame, Ramón. No he podido empezar nunca. Siempre que me planifico para ir, tengo uno que otro problemiña. Yo creo que este es el fin de semana. Y hay un festival de ciencia y música que está dado en este lugar y que básicamente mezcla la maravilla que tiene el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Yo creo que hay que volver a promover los museos. Y tienen un montón de actividades. Van a partir de una feria científica de esas unas 14 horas. Después hay saludos de las autoridades, como típicas. Y después viene un panorama científico como de las cuatro de las cinco y media de la tarde. En donde hay un espacio de conversación y discusión entre el centro de estudio avanzado de zonas áridas, ingenierías electrónicas y eléctricas y electrónicas. Y después de eso viene una prescripción musical de la sinfonía elemental. Básicamente es una obra inspirada en los cuatro elementos de la naturaleza. Y que a mí, cuando yo escuché esa descripción, me recordó mucho de las cuatro estaciones de Vivalde y que a mí me remueve en el alma. Y por eso quiero andar por ahí, a eso de las cinco y media de la tarde, gastar esta representación sinfónica. Yo creo que es importante también llevar a los niños a estos lugares, enseñarles a los niños cómo hay que comportarse en los museos y enseñarles que hay música, además del reggaetón y de la música cubana. Así que para mí es un imperdible. El Museo de Historia Natural de Valparaíso y todos los museos sufrieron dos años sin los pocos ingresos que recibían por las entradas. En este caso la actividad de carácter es gratuito. Este museo es gratuito. Todas sus exposiciones. De verdad nosotros de hecho como canal queremos mucho el Museo de Historia Natural. Nosotros decimos varios en vivo, ¿te acordáis que yo me iba a meter al museo? De hecho yo fui el día del Patrimonio que lo abrieron y realmente hermoso el Museo de Historia Natural. Tiene un vitral cuando uno sube al segundo piso, pero espectacular. Cuando hay sol se ve pero hermoso, así que 100% recomendado como dice Ramón. Es como estar en otro lado cuando uno entra. Claro, aparte tiene flora y fauna de Chile, uno aprende mucho también. Unas salas temáticas como debajo del mar. Es que yo encuentro que el museo y esa parte de Valparaíso te transforma como al 1900 y uno... Sí, porque está el Club Naval, que es un edificio también antiguo. Hasta camina distinto, hasta se siente distinto. Entonces es maravilloso vivir, disfrutar, pasarlo bien, no olvidar la historia y siempre tenerla ahí presente. Oye, sí, porque acá estaba viendo en las redes sociales y el mes de octubre es el mes de aniversario del museo y cumplen 144 años como institución. Puede ser una de las instituciones más antiguas acá de la ciudad. De Valparaíso, claro. Recordar el Instagram, Clau, MHN Valpo. Sí, arroba MHN Valpo. Oye, y el tercer panorama es un panorama que yo sé que a la Clau le va a encantar. Y es una alianza entre... Imagínense esto, la agrupación o la organización Rescate.colita Feliz, hay que esperar rescate de perritos. Hice una alianza con el clandestino 898 en su Instagram. Y este fin de semana cuando tú vayas al clandestino vas a poder dejar donaciones, los alimentos de los perritos, diferentes cosas. Y también vas a encontrar como fotitos de perritos que tú puedas adoptar y que puedas llevarte a la casa. Y listo. Entonces, qué mejor alianza que visibilizar el rescate animal a través de la gastronomía y a través de un restaurante que tiene muy buen renombre en el Pue. El clandestino 898 se caracteriza por su gastronomía, por buenas carnes, por comida función, aparecen con la comida peruana, aparecen los fetichinis, aparecen las pastas también. Es un lugar con rica coctelería, los amigos de Emiliana. ¡Oye, qué buenísimo! Y en el acceso vas a encontrar esto, que son las fotos de los cachorritos que tú puedes rescatar. Y después te sientas y te comes, por ejemplo, un pulpo a la parrilla y nos vas a ir increíble con música en vivo. Oye, y acá estoy viendo que más que eso, bueno, está la jornada de adopción, que es de 2 a 7 de la tarde. Pero también durante todo el día van a estar recibiendo recolección de alimentos, mantitas, platos, útiles de aseo, toallas, capitas, champú, desparasitante interno y externo, suero, casas, entre otros. Eso es súper importante porque a lo mejor no todo el mundo puede adoptar, pero sí puede donar algo súper necesario para los rescates, como una mantita. Todos tenemos de repente una mantita, un platito que te quedó de alguna mascota. Así que lo van a estar recibiendo durante todo el día. No, de hecho, la campaña de recolección parte el 3 de octubre hasta el 15 de octubre. De verdad se agradece que los locatarios den este tipo de espacio. De hecho, la campaña de recolección es bien buena. Un dato importante, si usted va a ir a eso de las 8 y media, 9 de la noche, y va a llegar a unas prestaditas y cosas así, déjelo en el clandestino, la gente se la va a recibir sin ningún problema y al otro día se la entregan. O sea, si ya están desarmando porque los chiquillos tienen que ir a hacer sus cosas, no se preocupen. El equipo de clandestinos va a estar recibiendo igual todas las donaciones y ayudas que puedan entregarle para estos cachorritos, para estos perritos, y si en algún momento salimos con una opción mucho mejor. Pero el clandestino 898 ahí la está rompiendo y la está haciendo muy bien en visibilizar, en rescate animal, en visibilizar, no sé, esta tenencia irresponsable de mascotas que a veces tenemos y que es como llegar a tener el perrito y después tirarlo a la calle. Sí, además hay que decirlo que en este caso, rescate colitas felices, no es como un refugio de animales, sino que ellos funcionan con una red de apoyo en donde tienen muchas personas que son hogares temporales y ellos se dedican mayormente al rescate, de maltrato, de muchas cosas así. Oiga, y uno puede ayudar cualquier cosita, por último, si hay mucho que llevar, es que un puñadito de la comida que tiene en la casa y se lo echa en una bolsita, se lo lleva. Todo sirve, todo sirve. Mantitas, por ejemplo, capitas, por ejemplo, sabanillas, o por último, una toalla nueva para poder limpiar, porque todas esas cosas... Todo sirve, papel de diario. Claro, más ahora que sabemos que todo ha subido los precios, así que todo sirve. La comida está bien cara a los alimentos, papel rito y gatito, así que todo ayuda. Entonces, en resumen, los destacados dos días son, en rescate colitas felices que va a estar todos los fines de semana con una campaña de activación con el clandestino 898, el clandestino es un espacio donde ustedes pueden ir a comer rico, a pasarlo bien, y más encima, son conscientes con la comunidad y conscientes con donde están instalados. Que eso habla muy bien de los locales. El sábado es la jornada de los ciudadanos y medicinos. Claro, que van a estar con los foritos y que pueden estar recortando las cositas. Vamos al Museo de Historia Natural en Valparaíso, un imperdible, para que se saquen una buena selfie con los vitrales y esa luz que mencionaba Pablito. Y terminamos, ¿no es cierto?, con un recorrido por este espacio tan lindo que es el Jardín Botánico de Viña del Mar, que yo no encuentro que es espectacular. Uno de los lugares más lindos de la región, para ir a pasarlo bien. Se llena mucho, pero el que se llene implica que estamos ansiosos de querer ir a hacer deporte, querer ir a caminar, querer ir a sentir los árboles, a caminar sobre las hojas. Realmente el Jardín Botánico, una instancia muy, muy linda, como dice Ramón. Lo iba hace rato, pero uno antes, cuando es chico, lo veo en la familia, siempre uno lo llevaba, y era como un paseo clásico, como dice Ramón. ¿El Botánico? Botánico, un clásico. Sí, y los patitos. Los estudiantes se verían por veras y dejaban las moradas. Sí, es verdad. Pero yo les quiero contar que en todos los jardines botánicos de Chile, yo conozco varios, hacen lo mismo. Aguante, un saludo enorme a todas las flores del Loto que están ahí en el Jardín, en el Parque Zaval, en Valparaíso, en Valdivia, que es como el Jardín Botánico que tiene la UAH, y ahí todos, tercero medio, cuarto medio, segundo medio, iban ahí a hacer viajes de estudio, básicamente. Ah, sí, fue el de la Austral, de la Universidad Austral. Es espectacular, es increíble. Sí, increíble ese parque. Hacían de todo, de todo. La cultura es chumística, pero a un nivel extremo. De hecho, ahí había una... Había un... De hecho, ahí había como una... Una parte que es como medio de salud, pero medio alimenticia, y tenían una cuestión que hacían como... Bueno, leche, distintos derivados de la leche, y vendían como colemonos, que era muy típico, que era como parte de las pruebas que hacían en la universidad. Ah, mira, bueno. No será. Hoy una persona puso una sala en el Jardín Botánico, un clásico. Sí, cuánto... Universitario, te acordes, Pablito. Sí, una sala. El clandestino tiene bonitos murales, está bien bonito, así, harto color. Tiene todo el estilo, ¿eh? Bueno, recibiendo una fecha de fecha de... No, 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 no. ¿No fuiste, Claudita, al vino a puerto en el clandestino? Es que nosotros recién nos estamos moviendo a viña. Todavía... Ya vamos a llegar a marcamarca. Tenemos que pasar todavía el troncal. Oye, un saludo ahí a... Sí, con mi viejo ahí, un saludo al historiador. ¿Ese es tu viejo? Sí, con mi viejo. El historiador de Wander. El historiador de Wander. Libro, autor... ¿No es el verdadero, o fue el que mandaste a Riffo a entrevistar? ¿Cómo olvidar este episodio? Oh, qué fue bueno. De hecho, la otra vez vi a esa persona, le mandé la foto por otro, me lo encontré al... Ah, y de verdad se parece, ¿eh? Sí, igual, se pasó. Estuve a punto de saludarlo. Hola, papá. Sí, fue un momento. Fue un momento, muy buen momento. Riffo pensó que era broma, pero nosotros creíamos que en verdad era, pero no era... Riffo pensó que lo estaba ahí agarrando para el cielo. Un error de visión, nomás. Una mala óptica que tuvimos. Un mal lado. Bueno, con el tema de la gente, para la cobertura que hicimos de las detecciones, Abolito llega en un paneo y le dice, ¡Uy, ahí está mi papá! En un café, en un café. Y Juan Pablo entra. Juan Pablo, ingresa. Mira, ahí está la foto que me mandé a Boroto. ¿Es igual a tu papá? Es igual. Este es el doble. Lo encontré ahí en la niña al fin. ¿Es el doble? La foto piola así, no se dio cuenta. Un paparaseo que le hice. No, no. ¿Qué terrible? Qué terrible. Es igual. Es igual, se pasó. Es verdadero. Un saludo al tío. Sí, un saludo a Alfonso. Oye, Ramón, hablando como del tema de Japón y todo eso, de hecho acabo de ver una exposición fotográfica que se llama Kiseki, Kiseki, trayectoria de una profunda amistad y esto es organizada por la Embajada de Japón en Chile y el Servicio de Migraciones y va a ser en el Cauciño así porque se celebran los 125 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Chile. Dice, Kiseki, trayectoria de una profunda amistad plasma en imagen el aporte que ha significado la presencia de la comunidad japonesa en Chile. Mira, ahí tenemos una foto de una amiga de nosotros, Haruko, ahí que la conoce o también de descendencia japonesa. Sí, está buena esta actividad, Llorita. Sí, esto es en la sede de Duoc acá en Cauciño, ex ratonera, va a estar esta muestra de fotos que puede visitarse de lunes a viernes de 8 y media a 20 horas y los sábados hasta las 5 de la tarde, hasta el 27 de octubre. Porque hay que decir que, sobre todo en el norte, mucha presencia asiática acá en Chile. Sí, mucha. El chumbeque, todas esas cosas. El chumbeque llegó de ahí de un descendente japoneso. Oye, y hablando de exposiciones, la Municipalidad de Viña del Mar, en el Museo Palacio Vergara, que está abierto, tiene una exposición que se llama Exposición Fémina, visión que no quiere ser la fotografía contemporánea, una obra que plasma la visión de 18 mujeres a través de la fotografía, a una de ellas desde la particularidad que expresa lo que sienten y lo que inscrito a ser mujer. Es una exposición que va a estar todo el mes de octubre, y el Palacio Vergara es algo que me quiero pegar una vuelta, hacer un expediente, mandárselo, porque tiene exposiciones muy interesantes, muy, muy buenas, y quiero felicitar a la Muni de Viña, que está realizando y destacando eventos culturales, está haciendo un catástrofe de emprendedores, está haciendo un catástrofe de ferias. Perdonen lo que voy a decir, yo siempre trajo ser apolítico, pero ¿cómo se nota que cambió la mano en Viña? Y se agradece. Uno que está metido acá, cambió la mano y se agradece. Están haciendo un catástrofe de emprendimientos, un catástrofe de ferias, un catástrofe de organizaciones culturales, y estamos hablando de organizaciones culturales que están metidas en los cerros, en las tomas. Entonces, yo no encuentro maravilloso. Felicitaciones al equipo de la Muni de Viña, que nos están haciendo un pregreso. Sigan así. Y viene el Departamento de Cultura ahí, como dice Ramón, de la Muni de Viña, ha hecho mucho trabajo. Sobre todo la cantidad de ferias que uno puede ver constantemente en los distintos recintos municipales. Nosotros conocimos la Feria 14 Norte, por ejemplo, que era una iniciativa municipal, y de ese tipo se han replicado mucho a lo largo de Viña, como dice Ramón. Oye, y la Feria 14 Norte ya es como un local establecido. O sea, vamos a renovarnos. No saben que ahí va a haber ferias. Siempre uno sabe que el color se... No saben que ahí va a haber ferias. Y perdónenme lo que voy a decir, pero el estante que está ahí nos apalanca un año con la cuestión. Vamos rotando, vamos mostrando a otros emprendedores, vamos mostrando a otro emprendimiento. Y eso está muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. De hecho, igual los amigos de Cercotec, el centro de negocios que son amigos de nosotros, nos mandaron información porque... Aquí la tengo, se la mandaron a Pudoto. Yo debo pedirte el contacto amigo de Cercotec para ver si podemos hacer alguna cosa junto con la canela. Ella es fanática de Plaza TV. Así que, este sábado 8 y 9 de octubre estarán presentes Expo Emprende y Colabora, actividad realizada por el Centro de Negocios Cercotec y Viña del Mar, junto al Departamento de Desarrollo Económico, el 8 y el 9, desde las 11 hasta las 18 horas. Te invitamos a conocer 50 emprendimientos, food truck y actividades de entretención porque van a tener música en vivo, va a ser algo muy, muy entretenido para que la gente vaya a conocer más de 50 emprendedores de todo tipo. Van a estar en el Parque de la Quinta Vergara y además que lo hicieron con esta suerte de food truck para que la gente pueda estar todo el día. O sea, tú llegas temprano, almorzás y te comís una cosita, seguís viendo los emprendimientos, van a haber también intervenciones musicales. Así que a toda la gente que vaya al Parque de la Quinta Vergara para que vaya a esta feria, emprende y colabora. Como dice, dinamizando la economía local. Toma, qué buena frase. Te tengo una vuelta por el Parque de la Quinta Vergara y ves esta exposición tan linda y la vas a entregar. Y se saca fuerte y nos manda los etiquetas en la Arroa Plaza TV y en Descubre Quinta y para que nos puedan etiquetar nosotros lo subimos. Sí, pues recordemos entonces la red Arroa Descubre Quinta para que sigan ahí a Ramón con todo su emprendimiento, todos sus emprendedores. Oye, pero prontamente vuelve. Vuelve a las pantallas, Ramón. Vuelve a las pantallas. La gente nos pregunta, oye, ¿qué pasa? El leite de los emprendedores. Viene el tiro de el vivo, el vivo, el próximo. Sí, ya se tiró a la piscina. Bien, Ramón, bien. Ramón, el leite. Oye, y después vamos a tener que ver si tenemos algún programa festivalero. Sí, queremos, tenemos todas las ganas, sí. Y nos gustaría, de hecho, el otro día habíamos hablado sacarlo hasta de viña. Sería hermoso. Ese sí que sería bonito proyecto, Ramón. Nick y Nicole, primero mi programa. Espero. Nick y Nicole. Nosotros ya tenemos a Polima West Coast ahí confirmado por este evento. ¿Qué es? Estamos, vamos. Vamos a West Coast. Polima, le tenemos algo ahí para compartir con Polima. Oye, agradecimiento a los chicos de Mil Amores que me han hablado de este evento. Sí, con Ramón a Mil Amores. Diga la dirección. Muchas gracias. Que la gente vaya este fin de Mil Amores, aprovechando. En el norte con cinco ponientes, Mil Amores Chile, síguelo en sus redes sociales. Ahí se van a enterar de todo y de todas las cosas entretenidas. Todos los días, una milanesa al día, 6.900 pesos, con una ensaladita, papita, lo van a pasar increíble. Postre, café, tienen de todo. Buenísima. Buenísima. No, 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 no. Ya, pues Ramón, te pasaste un abrazo y quédese atento que ya tenemos a la emprendedora de Pisco que está en Estados Unidos. Vamos a ver si la piscola ya me voy a a Miami o a Estados Unidos. Vamos atento a estar.